Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo María Zúñiga del canal Mamá Dentista con información importante para cada uno de ustedes, espero que la estén pasando bien como se encuentran el día de hoy, vamos a estar dando declaraciones muy importantes y espero que no te pierdas de ningún detalle Bienvenidos amigos a este su canal, muy feliz de saludarles a cada uno de ustedes y mantener la solidaridad con nuestros estados que están pasando por este percáncer de la tormenta invernal más adelante vamos a estar hablando acerca de esto y también voy a saludar a los que primero comentan, siempre allí pendiente de cada uno de los vídeos y ellos son Aquilino Vásquez, Melvin Silverio, Melvin Peña, también Wanda Raquel del Mar Vidal y Ruth García de Nueva York gracias a todos aquellos que siempre están allí dejando cada uno de sus comentarios los quiero y los aprecio bastante desde donde quiera que me miran a todos aquellos que no se han suscrito al canal, le invito a que lo hagan en un botón que está por acá a lo largo de todo el vídeo y en un botón rojo donde están los comentarios allí le puedes dar suscribir al canal para que siempre estés informado el día de ayer estuvimos hablando que el senador Ted Cruz por el estado de Texas había viajado a Cancún y esto generó una polémica en las redes sociales porque muchos estaban solicitando su renuncia y otro grupo de personas lo esperó a las afueras de su casa y con carteles le pidieron la renuncia porque como es posible que él en medio de una situación como la que está pasando Texas había ido de viaje él ha mencionado en diferentes entrevistas que fue un error haberse ido de viaje en esta situación el senador se defendió y dijo que había ido a un viaje familiar pero el día de hoy también ha mencionado que fue un error haberse ido de viaje con respecto a todo lo que está pasando el estado de Texas sabemos que allá el servicio eléctrico se ha suspendido también el sistema de agua, las tuberías se han colapsado y el estado está pasando por situaciones muy críticas han muerto muchas personas aproximadamente se habían registrado 23 personas y también el presidente Joe Biden ha declarado estado de emergencia e indicó que el organismo de FEMA estaría ayudando en esas localidades se enviaron muchos generadores y combustible al estado de Texas para proporcionar instalaciones de infraestructura crítica FEMA ha posicionado 729 mil litros de agua más de 10 mil cobijas de lana y 50 mil cobijas de algodón y 225 mil comidas así que están ayudando ya al estado de Texas y también la senadora Ocasio Cortés ha recaudado más de un millón de dólares y también promete viajar allá a Houston para otorgar estas ayudas también el presidente Joe Biden ha mencionado que la semana que viene estará viajando a ese estado y desde acá nosotros con mucha solidaridad porque esperemos que esto pase pronto también hoy se ha registrado un terremoto en el estado de Oklahoma a las 7 y 25 de la mañana aproximadamente se registró un terremoto de 4.2 que sacudió a Oklahoma según el servicio geológico de los Estados Unidos el terremoto se produjo a 6 kilómetros aproximadamente 3.7 millas de la ciudad de Manchester dado que Manchester se encuentra en la línea estatal de Kansas, Oklahoma los temblores irradiaron hacia esas líneas estatales afectando la región más al suroeste de Wichita y bueno desde acá informarles a cada uno de ustedes sobre lo que está pasando en esas localidades y también seguir orando por ellos confianza en Dios para que todas estas personas puedan restablecer estos servicios básicos y puedan obtener lo necesario lo antes posible esto es lo que está reportando el clima hacia esos estados con respecto a los cheques de estímulo ya escuchamos las declaraciones de Steny Hoyer y también de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi que la semana que viene ellos piensan votar a finales de la semana que viene por este paquete de ayuda para así ser pasado al Senado recuerden ustedes que hay un punto de controversia ahora que es los 15 dólares por hora y esto es porque anteriormente ha estado el salario mínimo federal en 7.25 dólares desde el 2009 y ellos quieren aumentar este sueldo mínimo de 15 dólares por hora para el 2025 tampoco es que va a ser de una vez sino que va a ser progresivamente pero esto representa oposición allí tanto los republicanos como algunos demócratas que se oponen tal es el caso de Joe Manchin y su colega Christine Sinema se han negado en varias oportunidades al aumento de este salario mínimo y esto representa una desventaja también para el partido demócrata ya que como ustedes saben en el Senado están 50 y 50 y si estos dos senadores demócratas se están oponiendo ya ellos no tienen la mayoría para poder pasar este salario mínimo muchos de ustedes me han dejado en los comentarios que entonces se separe este salario mínimo del paquete de ayuda para que no encuentren otra vez oposición y por este punto vayan a retrasar más este alivio económico que tanto estamos esperando también el senador Joe Manchin se reunió con los defensores del salario mínimo federal en el cual estaban instando para que esto fuera aprobado y ellos han mencionado el salario mínimo nunca ha sido suficiente para alimentar a las familias y sobrevivir también ellos mencionaron si nunca has vivido en la pobreza no tienes idea mental física emocionalmente lo que te hace y te desgasta estas fueron las palabras de Garrison quien es un defensor del salario mínimo federal que estuvieron reunidos con el senador Joe Manchin y también los que están haciendo oposición a este tema la secretaria del tesoro Janet Yellen también mencionó el día de ayer que debían ir a lo grande refiriéndose a todos aquellos que se han opuesto con este paquete de alivio económico la bolsa de valores que había estado baja ha subido un poco de acuerdo a estas palabras que dijo la secretaria del tesoro y también ella mencionó que 15 millones de personas están atrasadas en sus rentas 24 millones de adultos y 12 millones de niños no tienen para comer y las pequeñas empresas fracasan que este paquete de ayuda debe llevarse más rápido posible y también que sea a lo grande sin embargo algunos senadores republicanos están mencionando que los demócratas deben reducir sus ambiciones con este paquete de alivio económico ya que ellos lo ven que es un paquete todavía muy grande y que de acuerdo a la ley que se acaba de aprobar hace pocos meses para aliviar económicamente a las personas todavía queda un billón de dólares aproximadamente que todavía no ha sido utilizado estas son las palabras de los republicanos que se oponen a aprobar un nuevo paquete de alivio económico ¿qué piensan ustedes amigos? déjenme acá abajo en los comentarios porque muchos de ustedes han mencionado no creo que vayan a aprobar este paquete de alivio pero yo sí creo que lo van a aprobar amigos porque como ya hemos mencionado presentan presión no solamente porque las ayudas terminan a mediados de marzo y principios de abril sino que también ellos lo habían prometido en muchas oportunidades y ellos no pueden quedar mal porque entonces su palabra no se está cumpliendo para finalizar voy a mencionar los estados cuáles están pagando y cuáles todavía faltan por pagar bueno ya han pagado seis semanas Alabama también pagó Alaska Arizona California Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho pagó cuatro semanas Illinois pagó seis semanas Indiana pagó seis semanas Kentucky pagó seis semanas Louisiana seis semanas Maryland Maryland seis semanas Massachusetts seis semanas Michigan seis semanas Missouri seis semanas Montana seis semanas esto es lo que hasta ahora están pagando seis semanas continuamos con los demás estados pagaron seis semanas Nebraska también New Hampshire New Jersey ha pagado solamente dos semanas Nuevo México seis semanas Nueva York seis semanas Carolina del Norte seis semanas Dakota del Norte seis semanas Ohio seis semanas también Oregon seis semanas Rhode Island seis semanas Tennessee seis semanas Texas seis semanas Vermont seis semanas Virginia seis semanas Washington seis semanas Virginia del Oeste seis semanas sin embargo ustedes déjenme acá en los comentarios de acuerdo a lo que hemos mencionado cuántas semanas han recibido cada uno de ustedes y en qué estado están Ohio para aquellos que agotaron el PUA antes de que expirara la ley que la fecha de implementación prevista es el 26 de febrero Virginia para aquellos que agotaron PUA y PEUC antes de que expirara la ley que la fecha de implementación prevista es el 28 de enero como ustedes pueden ver estas son las que tienen allí un asterisco en cada uno de los estados sin embargo todavía los que no han pagado están en preimplementación Arkansas implementando esta DC May y están procesando pagos Colorado Minnesota y Mississippi vamos a la otra tabla están procesando pagos Nevada Oklahoma y Pensilvania están implementando Carolina del Sur no tienen fecha todavía y preimplementando Dakota del Sur como también Wyoming y también están implementando Carolina del Sur Utah y procesando pago Wisconsin esto es hasta ahora las fechas que están acá del beneficio federal del desempleo veo las que han pagado las que están por pagar y como ven ustedes amigos se han retrasado bastante en algunos de los estados estamos acá pendientes de lo que vaya sucediendo gracias por estar acá hasta el final de este video déjame tu comentario acá acerca de los diferentes temas y de lo que piensas acerca de lo que hoy hemos hablado amigos recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece hasta luego y que Dios te bendiga bye y y y y y y Gracias por ver el video.